Cuando tengas algo en mente Ten siempre presente que tienes que actuar Mas no te quedes cortado, inquieto, callado Tienes que arrancar Vive el momento hasta ahora Sin importar lo que opine Porque en quien no se define Nada puede disfrutar Vive el momento hasta ahora Si te provoca una playa Lo importante es con quien vaya Que te denota nada más Cuando tengas un antojo Cierra bien los ojos Y empieza a vibrar Que nada te detenga ahora Hazlo sin demora Ven y ponte a gozar Vive el momento hasta ahora Sin importar lo que opine Porque en quien no se define Nada puede disfrutar Vive el momento hasta ahora Si te provoca una playa Lo importante es con quien vaya Y que te denota nada más ¡Vamos! ¡Vivelo! 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 Disfrutemos el momento Contento Y esto sin demora Ahora Disfrutemos el momento Sin arrepentimiento Disfrutemos el momento Contento Y esto sin demora Ahora Es que si quieres beber Con charro, con charro, con herro Conmigo mi nenita Lo podrás hacer Nos hacemos el momento Contento Y esto sin demora Ahora Música Si tú quieres placer, vive el momento Vamos pa' la playa, vamos pa'l campo, acompáñame en canto Si tú quieres placer, vive el momento Vive, 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 vive el momento Siempre contento y franquito por dentro Si tú quieres placer, vive el momento Música Música Música